Con el respaldo musical de la orquesta folclórica, super sonido del Perú, aquí está la que canta bonito, chita Benito, y este colapso renuncia tu indiferencia. Así es Coquito tu indiferencia, como bien lo decías, muchas veces todo empieza con color de rosa, pasan los días, pasan los años, muchas veces donde quedará el romanticismo, aquellos besos sinceros, aquellas palabras tan bonitas que se decían cuando empezaron una no bonita relación, ¿verdad? Los peluches, los regalos, ¿dónde quedó todo eso? A ver Coquito, ¿cuándo fue la última vez que le diste su gozo a tu esposa Karina? No lo digas por favor Karina avisa por favor, repórtate Me regalabas flores y mil ositos, son mis detalles para conquistar mi amor, ahora que soy tu esposa, tu señora, solo me das por leer a nada más ¿Dónde está el amor que hoy día me juraste? ¿Dónde está el error en nuestra relación? Para que me trates con mi indiferencia y le lastimes el de mi corazón ¿Dónde está el amor que hoy día me juraste? ¿Dónde está el amor que hoy día me juraste? ¿Dónde está el error en nuestra relación? Para que me trates con mi indiferencia y le lastimes el de mi corazón No es tanigeramente ser el error en su apoyo Me regalabas flores y mil ositos, son mis detalles para conquistar mi amor, ahora que soy tu esposa, tu señora, solo me das por leer a nada más Solo me das con letra y nada más Me regalabas flores y mil ositos O mil detalles para conquistar mi amor Yo soy tu esposa, tu señora Solo me das con letra y nada más Tú desde el amor que un día me juraste Tú desde el error en esta relación Tú me matas con mi diferencia Y le lastimé el ser de mi corazón Tú desde el amor que un día me juraste Tú desde el error en esta relación Tú me matas con mi diferencia Y le lastimé el ser de mi corazón Tú desde el amor que un día me juraste Un día para todas las mujeres Para todos los varones Que sufren por amor ¿Y dónde quedaron esos detalles? ¿Por qué cambiaste? Y te lo hice cantando ¡Fina, venido! Así se baila, como se goza ¡Eso, eso, eso! Y ahora escucha Quisiera que todo sea como antes Pero no se puede, eso es imposible Quisiera comprar los años del pasado Para innegarme a tu corazón Quisiera que todo sea como yo también Quisiera que todo sea como antes Pero no se puede, eso es imposible Quisiera comprar los años del pasado Para innegarme a tu corazón ¡Vamos, vamos! ¡Bailando, gozando, gozando y bailando! Escucha, Boris Villanueva Ya sabes ¡Eso! Y la gente de todo el Perú Baila con las canciones de Gita Benito La que canta bonito Y para los amigos de Gita Producciones ¿Qué tal, Coquito? ¿Te gustó o no? Muy bonito ¿Te cayó o no te cayó? Mucho de cierto ¡Qué bonito! Mucho de cierto lo que dice Gina Benito, ¿no?